Que se hemos incorporado al calendario vacunal la vacuna de la varicela en edad pediátrica precoz y por tanto la vacuna se administrará a partir del año 2016, se incluye en el calendario vacunal común. Es fundamental mantener un calendario vacunal común en toda España. Quiero decir que después de este acuerdo el calendario es más común de lo que era antes, porque hasta ahora la vacuna de la varicela se estaba poniendo a los niños en edad precoz, es decir, primera dosis 12-15 meses, segunda dosis 3-4 años, creo que lo hacen, no sé si lo hacen a los dos años, pero bueno, en esos intervalos que ahora hay que fijar en cada una de las comunidades, pero dejamos ese margen para que la primera dosis se pongan los bebés al cumplimiento del año y la segunda, la dosis de recuerdo, pues se pueda poner a los 3-4 años. Ahora se estaba administrando en Ceuta y en Melilla. Ceuta y Melilla tienen siempre una circunstancia epidemiológica un poco diferente, porque son por la situación geográfica en la que se encuentran estas ciudades y también se estaba suministrando en Navarra. Navarra también tenía en calendario vacunal esta vacuna. Ahora se va a administrar en el conjunto de las comunidades autónomas y a nivel nacional y creo que este es un acuerdo muy importante. El cambio, obedece a las recomendaciones de los informes de la Asociación Española de Epidiatría y de la Sociedad Española de Vacunología. Nunca antes la vacuna de la varicela se había encontrado en un calendario común de vacunación para el conjunto de la población en esa edad precoz. Por tanto, al principio de la vida, esta es la primera vez que esto ocurre. La última decisión que se había adoptado cuando el Consejo Interterritorial introdujo el calendario vacunal común fue no cambiar el sistema que había en cuanto a la vacunación. Es decir, se estaba vacunando a los 12 años a todos aquellos chicos y chicas que no hubieran pasado la enfermedad y, por tanto, en la edad preadolescente, cuando se administraba la vacuna para tratar de garantizar que esta infección, que es mucho más grave en la edad adulta que en la edad infantil, pues no se pudiera producir en edades más avanzadas. Pero, como digo, esto es lo que había antes y en ese momento la decisión que se había adoptado es retirar la vacuna de la varicela de las farmacias. La recomendación entonces de la ponencia de vacunas del ministerio fue que o bien se administraba la vacuna en la edad pediátrica precoz al menos al 80% de la población o bien se dejaba circular el virus salvaje para que pudiera producir la infección y se vacunara a los 12 años a los que no hubieran resultado infectados. La decisión en aquel momento lo que no quería es que llegáramos a la peor situación posible, es decir, a tener un 60% de población inmunizada y, por tanto, un porcentaje muy alto de población sin inmunizar y una escasa circulación de ese virus y, por tanto, del contagio que produce esa inmunidad. Este fue el planteamiento que habían hecho desde el punto de vista de salud pública. A nosotros nos parece, desde el punto de vista del control de la morbilidad, que es mucho mejor y que es una demanda social que tiene fundamento, que los niños no tengan por qué pasar la enfermedad de la varicela y que, por tanto, se podía tomar la decisión de que no tengan que pasar esa enfermedad los niños, sus familias, los padres, que eso comporta también un riesgo y que era asumible y es asumible para el sistema desde el punto de vista presupuestario, también lo es. Ya sé que estas cosas, pues es más importante la salud que el dinero, cómo no, pero siempre hay que mirarlo todo y, desde ese punto de vista, el impacto para los presupuestos el año que viene creo que ronda los 6 millones y medio de euros. Es el impacto que va a tener la incorporación de la vacuna el año que viene y cuando esté el año siguiente plenamente desarrollado con la doble dosis, pues nos iremos a 14 millones y medio, es una cifra para el conjunto, el sistema es una cifra muy asumible y, por tanto, tampoco se ha planteado una cuestión económica o una cuestión presupuestaria. Quiero significarles que a estas alturas del año, en este mes de julio, a través de la negociación, de la finalización de patentes, de la incorporación de genéricos, de la propia orden que hemos sacado hoy para precios de referencia y medicamentos, esa orden solo ha dado cuenta de un ahorro en gasto de farmacia de 91 millones de euros para el sistema. Llevamos acumulados unos ahorros este año en farmacia de 250 millones de euros.